Los días nublados Me acuerdo de ti Paso por tu casa Y no vives ahí Los que se mudaron Tanto la cambiaron Yo sé que no era así La puerta pintaron También el balcón Paredes, ventanas De otro color Y ya en el patio No está el jaulón Aunque sí en la vereda Los plátanos Recuerdo llegaba A tu casa a las seis Cuando sabía que No había extraños Le dábamos tiempo Le dábamos tiempo A nuestro reloj Y a nuestros jóvenes años Entonces me iba Para regresar Trayendo un presente A la hora de cenar Hola cariño Hola como estás Compartir la mesa Junto a tu mamá Hoy robo igual flores De cualquier jardín Claro que no son Para ti Son para mi madre Y sé que le gustarán Aunque me diga Que eso está mal Los días nublados Me acuerdo de ti Paso por tu casa Y no vives ahí Los que se mudaron Tanto la cambiaron Yo sé que no era así Yo sé que le gustarán Yo sé que le gustarán Gracias.